Me llamó mucha la atención que tienes como ese sistemita de que tus light songs son de las canciones de lo que te gusta, de lo nuevo. Sí. Y también tienes ya tu sistemita de estructuración de todos tus samples, tus recursos que usas para qué tan importante crees que es desarrollar el sistema. Porque yo me identifico un chingo. O sea, yo no hubiera escrito mi libro si no hubiera tenido un sistema en el que encapsulo mis momentos de inspiración, que es una aplicación que se llama Google Keep. Ajá. Y después, cuando me quiero poner a escribir, saco de como que, de hecho, este pedo son, ese frasco que está ahí, son puras ideas, güey. Qué chingón. Que esas ideas son capítulos de ese libro y son capítulos del nuevo. Me llamó mucho la atención que tienes sistemita para identificar lo nuevo que está pasando y pues también tienes una librería intensa o una biblioteca. No, y tengo, güey, los post-its son mi, o sea, ¿sabes? O sea, y por ejemplo, la maestría, si tú me dices, oye, ¿qué ha sido lo más padre de estudiar? Güey, como la, como, como, el ejercitar el discernimiento. O sea, yo me puedo ir a un podcast tuyo y termino con 10 cosas claves, así como 10 bullet points, o me oigo uno de, o sea, o al Gary, o sea, siempre hay como, güey, ay, cabrón. O sea, como este pedo del resumen, como en el mismo, en la misma lectura, güey, como las técnicas estas de lectura de que, güey, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? O sea, está chingón, esto no lo, no me acuerdo qué profe de la maestría me lo pasó, ahorita me voy a acordar. El pedo de lee el índice, lee el primer capítulo, lee el segundo capítulo y luego vuelve a leer el índice y vete sobre lo que te llama la atención. Sí, está chido eso. O sea, ¿para qué? Porque, güey, uno quiere, pues tenemos un chingo de libros que leer, ¿sí o no? O sea, la neta, digo, leemos un chingo, sé que lees un chingo, yo leo un chingo, pero no puedes leer todo, güey. Entonces, ay, cabrón, como que... Sí, tienes que hacer un sistema que aproveche lo más eficiente posible tu tiempo, porque a fin de cuentas el recurso... Me declaro fanático de la sistemización del tiempo y del recurso, o sea, de la captura de ideas, sí, coincido. O sea, yo leo, por ejemplo, mucho en Kindle, güey, y leo en Kindle porque tú puedes subrayar y al final exportas un documento de texto con todo lo que has subrayado siempre, güey. Es una biblioteca de inspiración, güey. Estoy más sesgado al pedo del Kindle, pero porque me gusta... Sí, a mí también me gusta también el físico, pero le ganó ese beneficio para mí el... El año pasado, Screamow se quedó una semana en mi casa y para que se quedara en mi depa, le intercambié y le dije, bueno, pero me vas a hacer el Excel de toda mi librería. No mames. Sí, y el güey de que me hizo el Excel de título, escritor en Excel. Qué chingón para tenerla porque ahí la tengo de que, a ver, ya lo tengo este, pero ahí está, no está. Eso se me hace bien interesante los sistemas de las personas porque, por ejemplo, David Lynch tiene un sistema en el que captura 70 ideas y él tiene el número 70, que es un número arbitrario, que para él es lo suficiente para hacer un guión. Ok. Spike Lee, por ejemplo, tiene una caja en donde mete... No son posts, son como note cards de, no sé, 10 centímetros por 15 centímetros y los va metiendo en una caja y cuando llena la caja es suficiente para empezar a escribir un script. ¿Tú tienes algo así? O sea, ¿cómo te limitas con toda la inspiración que tienes? ¿O trabajas sobre una idea? ¿O cómo es? No, pues varias cosas, güey. Como este pedo del tengo un chat conmigo mismo. Ahí está. ¿Cómo lo haces? Pues haz de cuenta, pongo, lo abro contigo, este, y simple y sencillamente quito, pues después te quito y ya no me quedé yo en ese chat y ya. Y haz un grupo, puedes hacer un grupo y quitas a todos. Sí, pues un grupo lo haces con dos personas, o sea, haz un grupo que luego lo quitas al que ya no quieres y luego ya, y pues te queda ahí. Eso, soy este Molenskin Guide, 100%, tengo dos, tengo una de negocio, tengo una de ideas, los post-its, siempre estoy con el asunto de post-its. Y siempre estoy como, digo, ahorita porque era muy incómodo a lo mejor como seguir, pero si fuera una cosa, digamos, una cosa así de seria, como una conversación contigo, pero que no fuera grabada, si estuviera apuntando como, como, o sea, ahorita ya quiero escuchar este podcast para anotar lo que, un par de libros y un par de pendejadas que hemos estado haciendo, ¿no? Por eso me gusta mucho editar, o sea, ver el podcast y escoger los clips del podcast, porque cuando lo reescucho entiendo cosas que no he entendido. Yo creo que ahí, eso es un acierto y eso es un súper acierto que has como entendido y yo creo que esa, que eso es lo que te hablaba yo del discernimiento, ¿no? O sea, después de todo el bonche de cosas, ¿qué discernimos y con qué nos quedamos? En el proceso del, 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 de la, de la escucha activa, hay este asunto de, ok, te escucho, bueno, luego valoro. A ver, estoy entendiendo que te sientes así y que quieres llegar, ahorita dejamos, entiendo que, que en tu cabeza, el, el encontrar el sistema indicado para, eh, 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 la captura de ideas es fundamental. Es más importante incluso que la idea, güey. No, y digo, y estoy tratando de ejercitar el asunto este de la valoración después de una escucha activa, ¿no? Entiendo que, que te llamó la atención el asunto de, el sistema de David Lynch, el sistema de Spike Lee, entiendo que tú tienes un sistema, por ejemplo, ese jarrón de las ideas, entiendo lo de los bullet points, como, güey, pinches herramientas bien cabroras. Y son cositas que, que, por mí, todo, o sea, todo mi sistema es Google Keep, en Google Keep siempre también que escucho algo, lo anoto ahí, es un, es un. Voy a, voy a ver, eso, eso me llamó mucho el gusto en Google Keep. No, y está increíble porque, por ejemplo, veo una página de un libro, le tomo la, le tomo una foto a la página del libro y lo indexa, o sea, si yo busco la palabra muerte y en la página está descrita la palabra muerte. O sea, en la, en la foto nota que está la palabra muerte y me sale. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un video de la muerte, en Google Keep pongo muerte y son cinco años de puras notas y todas las instancias en donde la palabra muerte aparezca, automáticamente tengo esa biblioteca. Es increíble. Qué chingón, qué chingón. Sí, definitivamente, sí, sí soy, sí soy de sistema de captura de ideas. Creo que el asunto del loop y el asunto de hacer música de esa forma, creo que hay un sistema implícito ahí en eso. Y creo que el compromiso con la mejora continua que tienes y que tengo, en este caso que coincidimos con eso, sí va como ligado a en que hemos ido encontrando como estos sistemas que nos permiten acomodarnos con el compromiso de la mejora continua. Y lo que pasa muy cabrón es que lo que hacen estos sistemas es que quitan a la inspiración de la ecuación, porque te quitan este requerimiento que nada más puedes trabajar cuando estás inspirado, porque estás embotellando los momentos de inspiración. Entonces, inspiras, lo anotas y dices, ok, ahorita no lo trabajo. Ahí está claro el jarrón. Eso es inspiración. Mira, la inspiración no la tienes aquí, la tienes ahí. Y sacas, o en el celular sacas, entonces dices, ahorita no lo puedo trabajar porque no tengo tiempo, o porque estoy ocupado, porque estoy en algún lugar, estoy viendo una película, pero el día de mañana, que me despierta a las 8 de la mañana y quiero ponerme a trabajar, nada más abro la botellita de inspiración y ya me siento inspirado. O, por ejemplo, en este proceso que te contaba de ir al digging de discos y luego encontrar esos fragmentos, grabarlos, recortarlos, un par de horas, un sistema de, ok, voy a grabar un par de horas y voy a recortar otra hora más y lo voy a dejar ya encapsulado para cuando me siente que quiera hacer algo, pum, y ahí va a haber chingo de inspiraciones, chingo de sparks ahí que pueden, ¿no? Cómo comenzar algo. Digo, eso está padrísimo, concuerdo, 100%. Pues bueno, si más de aquí ya con esto podemos terminar. La Geek Simax, Roberto, muchas gracias, creo que hay, que hay mucho, güey, la raza, recomendación, sistemitas, creo que aquí llegamos a un outcome padrísimo, desarrolla en su sistema, ¿no? Es lo que te permite profesionalizarte, creo yo, güey. Sí, pues yo también.